Música Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a resolver el ejercicio número 3 del bloque de matrices y nos pide lo siguiente Nos dice crear y cargar una matriz de tamaño 3x3 Trasponerla y luego mostrarla en pantalla Mira, aquí nos está diciendo que vamos a tener que rellenar una matriz de 3 filas y 3 columnas Y no solamente nos dice, sabes que, muestra su matriz transpuesta Sino que esa misma matriz que el usuario va a digitar Lo vamos a tener que transponer primero y después mostrarla Ok, no se trata simplemente de mostrar la matriz transpuesta y ya nos libramos de todo No, hay que transponerla antes de mostrarla Ok, bien Vamos a resolver este ejercicio 3 por supuesto utilizando el ID NetBeans y en el lenguaje Java Así que vamos hacia NetBeans Bien, una vez aquí en NetBeans vamos a poner la matriz Bien, voy a ponerle de nombre matriz Super creativo el nombre y le vamos a decir aquí mismo ya que esta va a tener 3 filas y 3 columnas Bien, vamos a declarar un escáner aquí para pedirle los datos al usuario Bien, vamos a poner newscanner System.in Muy bien Y luego vamos a importar el java.util.scanner Ok Ya tenemos nuestra matriz declarada, ¿verdad? De esa matriz va a tener 3 filas, 3 columnas Ahora, vamos a pedirle todos los datos de esa matriz al usuario Vamos a poner acá al usuario que nos digite la matriz Muy bien Digite la matriz Y con ayuda de dos bucles for, bien, anidados Vamos a pedirle todos los elementos, bien Hasta que sea menor al número de filas, que son 3 Ahora vamos a poner otro bucle for con otro iterador Bien, j en este caso Hasta que sea menor al número de columnas, que también son 3 Y ahora sí Aquí sí le vamos a pedir la matriz al usuario Bien, y le vamos a indicar exactamente en qué iterador de la matriz vamos Muy bien, vamos a poner aquí Ahora faltaría simplemente el j Bien, ahí está Y vamos a quitar este salto de línea Para que nos pida la matriz y todo se vea mucho más bonito Bien, vamos a guardarlo dentro de la matriz Por supuesto con el iterador y j Y lo vamos a guardar con entrada.net.in Porque todos los datos de esa matriz son de tipo entero Bien, una vez que le hemos pedido al usuario que nos digite toda esa matriz de 3x3 Sería una buena idea mostrar primero la matriz original Ya, y luego vamos a mostrar la traspuesta Para que nos demos cuenta rápidamente si el programa está haciéndolo correctamente Bien, vamos a poner por aquí entonces Y vamos a decir que la matriz original Bien, original será la siguiente Vamos a imprimir la matriz original Para lo cual nos vamos a ayudar pues nuevamente de dos bucles anidados Bien, vamos a poner por aquí Y más más Y luego vamos a poner con el j Bien, hasta que j sea menor al número de columnas J más más Bien, imprimimos nuestra matriz Hasta el momento la matriz no tiene ningún cambio La vamos a imprimir exactamente igual como el usuario lo ha digitado Y listo Ahí ya estaríamos imprimiendo nuestra matriz original Hasta el momento todo genial, ¿verdad? Hemos pedido los elementos de la matriz Y estamos imprimiendo la matriz original Ahora sí Primero hay que transponer la matriz Y luego la imprimimos transpuesta ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner aquí abajo Transponiendo la matriz Bien Transponiendo la matriz Muy bien Para transponer la matriz Pues vamos a utilizar dos bucles anidados Por supuesto Bien, vamos a poner el primero El primero será para las filas, ¿verdad? Desde que sea igual a 0 hasta que sea menor a 3 Luego y más más Ahora, el segundo me dirá ¿Será para las columnas? Ok, correcto Vamos a comenzar hasta que sea J igual a 0 Hasta que J sea menor a I Y luego J más más Y me estarás diciendo Amigo, te acabas de confundir Acá es 3 No, en realidad no es 3 Es I ¿Y por qué exactamente? Porque nosotros vamos a sacar la matriz transpuesta Desde la diagonal principal hacia abajo Ya que si sacamos la matriz transpuesta de todo Es decir, si yo pongo 3 aquí La matriz transpuesta a la segunda vuelta Ya estaría exactamente igual a la matriz original Entonces, no queremos que la transpuesta sea igual a la original Sino que queremos que la transpuesta Pues esté correctamente Por lo tanto, vamos a sacarla de la diagonal principal hacia abajo Bien Y nos vamos a ayudar de un De una variable auxiliar Bien, vamos a poner acá un entero Aux Para que no haya ningún tipo de error Al momento de pasar los elementos De esta matriz a su transpuesta Ya que vamos a utilizar la misma variable para la matriz Así que vamos a decir que este auxiliar Va a ser igual a la matriz con los elementos normales Y J Bien, ahora la matriz Y J Va a tener la matriz Pero lo vamos a igualar a la matriz transpuesta J I Ahora por último La matriz J I Que es la transpuesta Será igual a auxiliar Y de esta manera estaríamos haciendo el intercambio De la matriz normal a la matriz transpuesta Ahora si, nuestra matriz ya está transpuesta Simplemente tendríamos que imprimirla Vamos a poner por aquí Y le vamos a decir Que la matriz Bien, la matriz transpuesta Bien, transpuesta es Y simplemente mostramos esta matriz Bien, nuevamente con Dos bucles for Ahora si, normal Vamos a poner las columnas Bien, hasta que sea menor a 3 J++ Perfecto Y aquí si, vamos a imprimir nuestra matriz No hemos utilizado ninguna otra variable Es decir, no existe la matriz 2 Es una sola matriz Y esta misma matriz La hemos hecho con su transpuesta Bien, vamos a imprimirlo aquí Vamos a poner la matriz Y listo Con el IJ Y vamos a dar un pequeño espacio entre elementos Y por último un salto de línea Bien Aquí arribita me parece que Si me faltó imprimir un pequeño espacio Entre elementos Para que la matriz se vea pues Más ordenada Bien Ya que cuando hay elementos de dos dígitos Y si no le ponemos espacio Pues todo se va a ver desordenado Bien Ya estaría prácticamente todo el ejercicio resuelto Mira, vamos a ver lo que hemos hecho Hemos pedido la matriz Bien todos los elementos Después Hemos mostrado la matriz original Sin cambio alguno Igualito como el usuario lo ha digitado Después Hemos hecho que esta matriz Ya no esté normal Sino que ahora esté en su transpuesta Y por último Hemos impreso la matriz transpuesta Como ves Cuatro pasos muy sencillos Ahora si vamos a ejecutar Para ver que tal nos ha quedado Bien Como ves ejecuta normal No hay ningún error hasta el momento Y ahora si vamos a digitar los elementos Como es una matriz de 3x3 Yo voy a digitar los números del 1 al 9 Bien Vamos a poner entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 Y por último el número 9 Vamos a ver si esto está correcto Primero Nos sale nuestra matriz original Como ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Muy bien Hasta ahí viene Y después me sale la matriz transpuesta de esta Vamos a ver La fila 1 O la fila 0 en este caso 1, 2, 3 Vamos a ver si es la columna 1, 2, 3 Bien Vamos a ver la siguiente fila 4, 5, 6 Ahora está en columna 4, 5, 6 Y la última fila 7, 8, 9 Estaría en columna 7, 8 y 9 Como ves Aquí ya está Hemos puesto una matriz de 3x3 Y el programa me lo ha transformado a su matriz transpuesta Muy bien Ya tenemos entonces Como ves El ejercicio 3 resuelto Bastante sencillo Ahora El ejercicio número 4 Te lo voy a dejar para que lo resuelvas tú Te lo voy a poner antes de finalizar este video También es sobre matrices Y también está bastante chévere Para que puedas Empilarte un rato programando Ahora Espero que este video te haya gustado Y recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Nos vemos en el próximo video del curso de Java Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!